El jefe de la delegación de acompañamiento internacional de la UNASUR va a ser el expresidente de República Dominicana, Leónel Fernández. ¿Por qué cree usted que se escogió esta figura de Leónel Fernández como expresidente de República Dominicana cuando no forma parte de la UNASUR en República Dominicana? Bueno, Leónel ha sido un extraordinario mediador en distintos conflictos que se han presentado en la región de Latinoamérica, el Caribe. Yo creo que es bueno porque también tumba cualquier tipo de pretensiones de la oposición venezolana, es decir, de descalificar a las personas que vienen aquí a ser vigilantes de los procesos electorales que tenemos en nuestro país. Venezuela, nosotros podemos estar profundamente orgullosos, nosotros los venezolanos, de tener el sistema electoral más confiable del mundo. Así lo han dicho todos los observadores que han venido aquí, todos los que han venido en procesos electorales a visitar a Venezuela. Por supuesto no van a ser mirones de palo, esa tontería que ha dicho algún sector de la oposición. Son personas de muy alto nivel que han participado en distintos procesos electorales en muchos países del mundo. Y bueno, el caso del expresidente Bienvenido, pues es una persona que sabemos que no va a dejarse manipular ni va a caer en esa trampa de algunos sectores mediáticos, algunos dueños de medios de comunicación que lo van a buscar deschantajear porque ya es un hombre que conoce la política y conoce procesos electorales, no solamente en Venezuela, sino en todas partes. Ahora, diputado.